Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Juliana Lafilippe ha ganado la segunda etapa de la de Tirreno Adriático en un final que le iba a la perfección y suma 10 segundos de bonificación para acercarse a Adam Yates y Primoz Roglic. En una jornada larga de casi 200 kilómetros, la emoción estuvo al final en el ascenso a Pomaranche que era de 8 kilómetros al 3,2% pero sólo contaba con un muro inicial de 16% y poco más, ya después era una subida muy tranquila sin mucha dificultad. Roglic atacó en dos oportunidades sin mucha ganancia y pudo haber desgastado más de la cuenta, cosa que le pudo costar al final, porque en la definición a Lafilippe se mantuvo en el pelotón y dejó que otros hicieran la labor de alcanzarle. Igualmente tenía la tranquilidad de saber que su compañero Stíbar ya había cerrado la brecha lograda por Roglic, por lo que se podría haber disputado él la victoria de etapa. Lo que siempre hablamos es que The Cunning Quickstep siempre cuenta con al menos dos cartas para intentar ganar una etapa o una carrera que les vaya. Con eso en mente, esperó a los metros finales para lanzar su sprint, ya Lafilippe habían recortado la distancia, todo el pelotón estaba compacto en esa subida y sólo encontró la oposición final de Greg Van Avermaet. Es la quinta victoria de la temporada del francés, es el ciclista más ganador del año y como no consigue otro triunfo para The Cunning Quickstep en lo que va de este año. El líder ahora es Adam Yates con las mismas diferencias de ayer, salvo por Lafilippe que recorta 10 segundos. Mañana la etapa larguísima de 226 kilómetros con 2.873 metros de desnivel positivo. Es un recorrido que es un cerrucho con mucho sube y baja que termina cansando las piernas. Sin embargo, los últimos 60 kilómetros son relativamente llanos y se espera una llegada al sprint. Un nuevo duelo entre Gaviria y Viviani con la adición de Peter Sagan. En los tres kilómetros finales hay varias curvas de 90 grados o más, hay que tener cuidado y una leve curva de mucha velocidad a falta de 250 metros, donde la ubicación delante del pelotón será clave para poder disputar la etapa. El tren de Gaviria será con Tom Bolli y Simone Consoni como lanzador, con quien gana dos etapas en Argentina y Viviani contará con Morkov y Rikese. Veremos cómo este cambio de tren afecta a los sprints. ¿Quién creen que gana mañana, amigos? Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios. Les agradecemos su sintonía y esperamos tenerlos en una próxima edición. Muchas gracias y hasta la próxima.